Provincia Andalucía Los libros de Israel son el primero del libro, que es el nacimiento de Abadal Kivir, en Castellola. Sí, porque el último es La muerte de Abadal Kivir, en San Pablo de Bolamera, en Bonanza. Es un libro al que yo, de verdad, hacía mucho tiempo que no había recurrido. Se han hecho ediciones muy cuidadas y mínimas. Y ayer, cuando lo leí, me emocionó de tal manera que me eché a llorar como un imbécil. Porque está todo lleno de impresiones mías de los sitios, ¿no? Empieza con Jaime, empieza con Jaime. En realidad, sin nacimiento de Abadal Kivir, estaba dando un infelicimiento. En realidad, son 24 poemas muy cortos. Y luego voy a leer el resto de Sonetos de Amor del libro Sonetos de la Zumbia. Porque me parece que a la gente no hay que cansarla. Y porque yo tampoco debo cansarla demasiado. Y tú tomas en un libro tan bonito notas. Tus notas tontas gastas. Es el libro precioso. ¿Cómo puede ser? Pero, ¿cómo puede ser? Yo estaría tomando notas en la servilleta esta. Y ese libro me lo guardaría para escribir cosas maravillosas. Venga, preguntame más. Yo creo que eso es lo que quería saber yo. El otro es Sonetos de la Zumbia. Son Sonetos de Amor. Y voy a leer, probablemente, diez. Creo. Porque con el amor luego no se juega. Se pone a la gente muy pesada. ¿Es con la poesía con el género con el que está más a gusto? ¿Ha cultivado todo? Yo no sé si es el preferido. Sí, ha cultivado todo. Hay que preguntarle a la poesía si ella está conmigo. Porque la poesía no se la busca. A la poesía no se la encuentra nada. Es inútil algo que no sea real. Y que salga de dentro a fuera. Y, al mismo tiempo, de fuera a adentro. Es decir, que te invada y que te sumerja. Como la poesía, probablemente, no hay ningún otro género. Es muy inmediata. Puedes corregirla, por lo menos en mi caso. Puedes corregirla, pero es como un borbotón que surge. La poesía, en realidad, llamarlo género literario es una cabronada. Porque no forma parte de eso. La poesía exige tener un oído extraordinariamente fino para percibir lo que se te dicta, lo que se te ordena, y transcribirlo con la propia música o el propio ritmo que se te ha dictado. Lo otro no. Los otros géneros, tú mandas, tú cambias, tú puedes... La poesía es prácticamente incorregible y dominatriz. Por tanto, no te he contestado, pero no es el género en que me encuentro más a gusto. Sencillamente sé obedecer y sé cómo hay que hacerla. La música en ella es esencial. Y es el género por excelencia de la transmisión de una alma hacia otra, sin necesidad de personajes que se interpreten, sin necesidad. Es la emoción en la que tú eres un puro vehículo. No se puede estar orgulloso de un poema. Si estás orgulloso de un poema, eres literalmente gilipollas. Para escribir un buen poema tienes que tener un oído perfecto y una transcripción perfecta. Tú eres un vehículo y nada más. No hay que ponerse daños. Cuando usted empieza a escribir poesía, ¿de acuerdo a la opinión de la opinión? No. No. Yo empiezo a escribir poesía... En el examen de Estado ese de mi época, que se llamaba Revalida y que era un horror, que a mí me deshizo la vida porque me dieron el único premio extraordinario de Andalucía, empezó ya mal, porque tenía que ser en la universidad. No ahora, los cursos de selectividad. ¿Qué es? Era pasar de los frailes medio factuscos a catedráticos de universidad que tú desconocías. Entonces yo recuerdo el paraninfo de la Universidad de Sevilla, con un cura, que era el primero, luego el que fue un catedrático romano mío, el catedrático de economía, de mercantil, de no sé qué. Y yo era un osado. Yo era un osado. Yo tenía 15 años. Yo terminé séptimo y la Revalida con 15, y entré con 16 recién cumplidos en la universidad. Y entonces, pues, me preguntó el cura, con una cosa absolutamente increíble, claro, entre la unión hipostática, a un niño de 15 años, la unión hipostática, al catedrático de ese que se llamaba la geografía, que eran siete puertos de Alaska. Y ahora se quejan de la selectividad. Pero, ¿qué es esto? Entonces yo le dije, yo he escrito hace tiempo un verso que dice, cuando con los otros niños, de niño jugabas tú, ¿sabías o no sabías que eras el niño Jesús? Que es la unión hipostática, vamos. Y dijo, va a ir usted al infierno. ¡Qué cura! Pero se llamaba Seisdedos, que es un apellido muy grande y solitano. Y estaba cerca de... Para mí fue ese... Debía haber... No, debía. Luego comprobé, porque estuve allí, unos servicios asquerosos, malolientes. Y desde allí se oyó el horror. Seisdedos. Con la voz empatodona. Seisdedos. El dedo que te sobra, métetelo en el culo. Y yo pensé, también eso es unión hipostática. Otra, pero... Y... Y entonces los catedráticos reyeron todos. Que fue lo que me salvo, supongo que... Que... Cuando él me dijo, va usted al infierno. A mí me daban por primera vez de usted, salvo el ama cuando estaba cabreada. Y dije, no, no. Si yo no soy supersticioso. Y entonces ya se empezaron a reír incluso los catedráticos. Porque era un clauso maravilloso de catedráticos republicanos. Que estaban como desterrados en la Universidad de Sevilla. Y por eso fui yo a la Universidad de Sevilla. Porque era un cuadro de catedráticos fenomenal. Entonces yo soy ahijado de... Era ahijado, que ya no vive... De... De... ¿Dónde está mi secretario? Que es el que me dicta todos los días. ¿Cómo se llama? José María Cosío. José María Cosío, el de los toros. Que era muy amigo de mi padre y muy enemigo. Porque uno era gallista y el otro muy montísimo. Entonces se llevaban muy mal. Se peleaban. Y... Y fue él el que dijo al padre. Antonio que vaya a la Universidad de Sevilla. Porque es donde están los mejores hombres. Los mejores catedráticos. Entonces fui. Y estaban todos allí. Entonces... Hombre... De eso paso. A un señor. Que me dice... Pero... Es que usted... Que te amando usted. Que era muy gracioso. Pelsmecker. El hueso más grande de este mundo. Y del otro. Y me dijo... Es que es usted poeta. Y dije... Lo que he dicho no es poesía. Es teología. Mirando al seis dedos. Que ya tenía el dedo metido en el culo. Y entonces... Le dijo... Pero... ¿Usted sabe castuvo? Y yo dije... Sí. Lo habló bastante bien. Pero lo que era... Era un osado, claro. Y dijo... ¿Puedes decirme un poema? Un castigo. Y le recité el embargo. De Gabriel de Galán. Y al terminar le dije... A mí Gabriel de Galán... No me gusta. Cuando... Lo hicieron... Hijo... Adoptivo... De El Guijo... Del pueblo de Salamanca. Él... Se asume dijo... El Guijo... Tiene otro hijo... Desde este mismo momento. Yo soy el hijo... Que al Guijo... Le da vuestro ayuntamiento. Y... A mí me parece... Una cosa tan idiota. Pero en fin... Le voy a recitar un... En castuvo. Y le recité el embargo. Lo pasé muy bien. Porque claro... No tenía vergüenza. Que es lo que pasa. Te pasa a ti también. No te creas. Te das cuenta de seguida. De nada. Y... Pero que me habías preguntado... Perdóname. No te acuerdas. He decidido la pregunta. He decidido la pregunta. He decidido la pregunta. He decidido la pregunta. Que la poesía... Que la poesía... Ah, que cuando empecé... No, no. Perdóname. Perdóname. No, no. Cámaras. Que cuando usted empezó... En la poesía... Los poetas... Intentaban evadir... Los temas de... Sobre el amor. Y sin embargo... Usted volvía... Otra vez a... Sí, sí. No, pero... Allí estaban... Por ejemplo... Yo recuerdo que la primera cosa... Que escribí... Eso sí... Porque se descubrió... En la... En la cartera de alguien... Que yo creí... Que no me quería. Y me adoraba. Que era mi padre. En la cartera tenía... Dos cosas. La primera cosa en prosa... Que yo escribí... Como en prosa... Y escribí... No... Me había gasigado Lama... Que era una mandona... Y... Y él... Entró... Y me vio... De rodillas aquí... Pero no... Casi iba a poder estar de rodillas... No... Sino para llegar a la mesa... Escribiendo una cosa... Y dijo... ¿Qué haces? Y dije... Nada... Pensaría que me había gasigado... No podía salir... No... El fin de semana... Como se llama ahora... Se llamaba entonces... El sábado y el domingo... Y entonces me habían gasigado... Por... Contestón... Me había gasigado... Y... Estaba escribiendo... En contra de todo lo previsible... La historia... De un gatito... Luego yo he tenido perros... Toda mi vida... Pero era de un gatito... Y él... Cogió... La portilla... La leyó... Y dijo... Puedes salir... Y fue... El primer... Concepto... De utilidad... De la literatura... Que he tenido en mi vida... De lo que luego he vivido... Pero he vivido de otra cosa... Yo por amor... A esa persona... Hice todo... 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 He estudié todo... Hice todos los doctorados del mundo... Todas las abogacías del Estado... Pero... A mí no me importaba... La verdad es que me sacrifiqué... Porque no... No me importaba... No sé en qué momento... Hace muy poco tiempo... Y creo que por escrito... He comprado... Ah... En una tronera... Que está sin publicar... En una de las que está sin publicar... Lo he dicho... Una que parece... Un tipo de farol... En contra de los colegios elitistas... Que van a poner ahora... De niños... Que tienen sobresalientes... Y cosas de esas... Eso me parece equivocado... Que la gente debe estar mezclada... Y... Muchas veces será mucho más útil... Es un niño... Al que sustentan... Para ti... Y tú para él... De lo contrario... De lo que os cuento... Y... Y... El primer poema... Primero... Ese también estaba en la vertera... De mi padre... Y yo... Y es... Una cosa que empieza diciendo... En mi balcón... Ha crecido... Ha crecido... Con estas lluvias... Un manojito... Tupido... De hierbas rubias... Ahora... Que esa... Que esa... Que esa... Una poesía absolutamente realista... Porque era verdad... En Claudio... Marcelo... Se llamaba... La fundación está muy cerca... Estaba prácticamente a 150 metros... De la casa donde vivíamos... Y de... ¿Y de... Que hay que hacer esa... Sinceridad... Por bandera... ¿De qué libro se siente orgulloso? De... Igual... No... Tú lo has oído... Lo has dicho... Como tiene usted... La sinceridad... Por bandera... Le preguntaba... Es que me diría... No iba a decir... Que me parecían... Ni bandera... Me lo dicen solo... Los cámaras de televisión... Y ahora... Yo quiero parecerme... Al bandera de antes... Ahora estamos todos iguales... ¿De qué libro se siente... Más orgulloso? Ah... No... No podría decir... De su adaptación cinematográfica... Que se siente orgulloso... De las... De... De las adaptaciones cinematográficas... Hombre... Por Dios... No se siente nada orgulloso... Que hubiese... Que hubiese asesinado... Por ejemplo... Que la pasión Durka... Hubiera matado... En primer lugar... Con el director... Que era guionista... Y que fue... A mi casa... Con el productor... Y... En el estudio arriba... Que es la huerta planta... Y... Y... Y se debió... Tres... Eso solo me lo han hecho... Carlos... Carlos... El de Granada... Cano... Es un toro... Carlos Cano... Carlos Cano... Carlos Cano... Que pedía... Tienes... Tienes... Rampus... Y le dije... De verdad... Este es el estudio... Es una casa de hombres... No tengo niños... Ni... Ni... Pero ya es... De verdad... Es una cosa... Es fantosa... Y este le había... Enaranjada... El director... Es un imbécil... Es decir... Que no me ha pedido... Como se llama... Pero no me importa... Dicen... 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 Y a la tercera... Lo eché ya... A la tercera... Enaranjada... Porque había que pedirlo abajo... Y el servicio... Subirlo... Eso no... Era normal... Y la película... Un horror... No la vi yo... No la vi entera... Nunca... Ni no le pica la curiosidad... La publicidad... La curiosidad... Que si no le pica la curiosidad... A mi no me pica nada... Ay... No... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Que... Que... La curiosidad... De ver la película... Ah... No... 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 En principio... Ya el reparto... No está mal hecho... Menos... El del griego... El del chico turco... Lo hacía un griego... Que yo conocía... De... De antes... Que le daba bien el papel... Pero los demás... No... Y una catalana... Una chica catalana... Que me pareció buena actriz... Silvia... 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 Me parece bien... Pero los demás... No... No... El cine y yo... No creo que nos hayamos llevado bien... Luego... La televisión y yo... Sí... No se nos lleva muy bien... Tengo todos los premios de televisión... De... No de España... Porque nunca he sido... Bien mirado... Pero... Todos los grandes premios extranjeros... De... De Japón... En un trail... Lo tengo yo... Por... Por esas series... Olvidadas... Que yo veo ahora televisión... Y yo... No heuthico... Pero... Pero... Si las piedras hablaran... Tan larga... ¿Cómo se llama... El paisaje con figuras... Las tentaciones... A mí me asombra... A mí me asombra... Había mejor televisión entonces... Ahora... Hay una cosa, una cosa llamada Telecinco, que es para llamar a la guardia civil, militar quizás, y que fusilen a todos empezando por el dueño de Pilusconi. En vez de procesarlo, como él es improcesable, que directamente lo fusilen. Lo importante de la historia de España es pasar por los peñaperros un poco más. Y aquí se vio la batalla céntrica, las nadas de Tolosa. Y un poco más allá, ¿cómo se llama el pueblo? Es el que hace dar la vuelta a la rebondiza en contra, en mi parecer, porque hubiéramos estado mucho mejor si hubieran seguido los árabes. ¿Quién está hablando Solan? Pero está todo el tiempo así. ¿Pero de quién es la abuela? ¿De quién es la abuela? No, en serio. Esa abuela es tuya. No reniegues de una abuela. Bueno. Ya. Una pregunta, ¿y ahora yo no sé en qué se encuentra embarcado? Si está con una buena semana o...? Nada, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Soy muy deprimido, porque me están poniendo inyecciones en el ojo derecho. Porque tenía máculas y entonces me están poniendo inyecciones aquí, que se dice muy fácil, ¿eh? El oculista, el médico, me dijo, hombre, dicho sí, parece más duro, pero luego, no, no parece duro, que te pongan inyecciones y que te digan que vas a ponerte una inyección. Lo que resulta duro es que tú sabes que la van a poner a ti. Entonces me están poniendo, estoy quizás mejorando un poco, pero veo muy mal. Y me he metido por un esfuerzo absolutamente machista y ridículo, para que sepáis que todo lo machista es ridículo. Y lo feminista, ¿eh? Lo estáis poniendo muy ridículo a vosotros, sabéis, esto es todo estupendamente, y ahora os tenéis que parecer a estos brutos. Estoy releyendo el Ulises de Joyce, el libro gordo que tienes que consultar, le da notas permanentemente, y ese es el polvo en los ojos. No me lo notas. Ah, no se me nota que... La de aquí, desde lejos, no. Desde lejos, porque tú querrás. Entonces, no, no estoy escribiendo nada. Iba a escribir... Si escribo algo todavía, aunque creo que ya no haré nada, sería una novela que tendría por título El lazarillo ciego, El lazarillo ciego, que es, por supuesto, el amor, que nos mete en unos berenjenares horrorosos, y nos lleva a él, que es ciego, y etc. O algo que se llamaría autorretrato con paisaje al fondo. Pero no creo que escriba el segundo. Porque yo, si escribiera mi autobiografía, sería absolutamente sincero, como lo he sido siempre. No me gustó a mí, no. Deformaciones, no sé qué, embellecer las cosas. No, no. Tú has vivido el sueño, dejo contarlo. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Fátima. Fátima. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Tiene que llamar a Fátima, por la vez tiene Fátima, teniendo ahí la mano de Fátima. Ay, qué vergüenza. Que han tenido que venir los de Portugal a decirnos... Mi fundación tiene una hermana chiquita en Portugal. Y os recomiendo que vayáis a verla, porque físicamente es muy importante. Pero aquí en Jaén hay un... ¿no? Tres morillas tiene Jaén. Esa es Fátima. No, no. Pero tú ya vas a hablar más que la Virgilio está aquí. En Portugal vamos a tener una hermana pequeña, en Fátima. Y está firmando hace cuatro días con el rector Salamanca. La Unión Europea está muy entusiasmada con la Fundación Mina, de jóvenes creadores. Y os recomiendo que vayáis a verla, porque físicamente es una belleza. Yo voy mañana. Y entonces, en Salamanca, hemos firmado una cosa que tiene un nombre horroroso. Es, en lo que busca la Unión Europea, la cultura transfronteriza. La función de los países europeos. Y esto me pareció, dije, bueno, vamos a coger Salamanca. Y la Universidad de Salamanca se ha pirrado por la idea. Yo estuve firmándolo con el rector, que además es un chico geómetra e increíble, porque es muy simpático, muy joven, muy salado. Y geómetra, que parece bien que te ibas a encontrar un horror. Y los portugueses están muy contentos. Va a ser una cosa muy bonita. La culturalización transfronteriza. Escríbelo bien, porque si no pondrás cualquier cosa que resulte demandable. Y Portugal más echará de la península, que es lo único que nos faltaba. Yo me encuentro más ibérico que español. Hoy yo soy mucho más cariñoso. Y entienden nuestro idioma, hablan castellano. Yo, por ejemplo, he ido a presentar algún libro a Portugal. Me pasó una cosa curiosa. Con La Pasión Turca. Y lo presenté en el Casino Estoril. Y en la conversación con los periodistas. Decía, pero no sé, estoy entiendo nada. Habráis un portugués muy fechado. Era la única palabra que yo sabía decir. Y cerrado. Yo estaba hablando con el presidente del casino. Y cerrado con él. Y me enteraba de casi todo. Y se levanta el presidente del casino y dice. Naturalmente. Como que estaba hablando en castellano. Yo creí que me hablaba en portugués. Pero yo no entendía. Era listísimo. De modo que os quiero mucho. Os envidio que tengáis el Jaén en una temperatura tan hienense. Xawen no significa Jaén en árabe. Eso, que se quede claro. Para los de este hotel. Reconozco que yo lo he dicho en cierta ocasión. Pero porque a mí me encantaba. Y añadí. Por eso se llama el Santo Reino. Porque Xawen de la ciudad santa. Y Xawen es el Santo Reino. Pero era para poner un poco en ridículo a Fernando III. Que siempre le tengo manía. Un pelmazo. Un gatito. Bueno, aquí media manía. Una manía entera. No te pago. Una manía entera no te pago. Es excesiva. Así. ¿Qué estás robando? Es lo primero que te pago. Bueno, y yo me lo digo nuevamente. Como tienen que consumir mucho tiempo en anuncios. Son muy breves. Yo haría una cosa de cuatro o cinco minutos. Venga. El Palacio de Villacompares. Ya tienen la aldería al pensar, ¿no? Pues dispara. Poética nos repara varios autores que vienen a presentar sus libros y en uno de los momentos cumbre, don Antonio Gala. Buenas tardes. Qué bonito el nombre de Poética, ¿no? Sí, es muy bonito. Poética, ¿no? Solo. Porque en Córdoba está bien una cosa que está mejor en la Poética. Para conseguir la capitalidad cultural. Qué curioso es que Córdoba persiga la capitalidad cultural en el año 16. Cuando si vivieran Averroes y Maimonides y Seneca y Lucano, les cortarían los huevos a los plateles. Porque ya es uno. Y entonces, Poética es muy hermoso. Pero, qué favorable. ¿Se llama Poética? Sí. ¿En qué consiste? En las cosas relacionadas con el mundo de la poesía, autores, conciertos. Ah, pero yo vengo a eso. Claro. Ah, yo creí que no. Que venía a la Universidad Popular, que yo inauguré. Yo inauguré. Y me han mandado fotos en que así consta lo inauguré. Pues el año hace... Sí, está ya un poquillo que se cae ya. Yo, ¿verdad? No, no. La Universidad Popular no. La Universidad Popular sí es verdaderamente popular. Es el pueblo el que tiene que sucederla. Y que no se caiga una universidad especialista al pueblo. Que pertenezca de verdad al pueblo. No se caiga nunca. Ni crezca tan demasiado. Si no hay las dimensiones que el pueblo necesita. Que el pueblo comprenda. Antonio, ¿qué sería de Antonio Gala sin Andalucía? No existiría Andalucía. No existiría Andalucía. ¿Seguro? Sí. Sí. Sí, seguro. Seguro. Córdoba, mi madre, Sevilla, mi novia. Granada, mi amante. Jaén es ese buen muchacho que tú tienes de compañero. Desde Párvulas. Que es bueno y trabajador y es genuflar. No consigue matriculación. No. Lo aprueba siempre todo. Y sobre todo apoya. Y da buen ejemplo. Eso le pasa en María, que es la cenicienta que acaba ya en Ocarroza. Y vuelva él, la profesora de historia. Y que queda acá y... La que nos enseña. La reina. Aunque no lo hacemos. No, no. Yo sin Andalucía me sorprendo. Y de ese Antonio Gala del 59 que empezó a publicar hasta... Este Antonio Gala que todavía está con proyectos. Un poco. ¿Qué cambio ha habido? Yo no me he dado cuenta porque he sido yo al campo de batalla. Y cuando se dice el campo de batalla uno no está para hablar de la batalla. Ni para saber, ni para hacer la contabilidad final de lo que ha sucedido. Yo soy el verdad de la batalla. Amo a quien me detiene a su alrededor. Amo a los que yo tengo alrededor mío. Escribo un trabajo para ellos. No me tengo ninguna simpacidad. No me tengo ninguna simpacidad. Yo soy acabando. Yo sé que estoy acabando. Me quedo mucho tiempo de vida. Y yo soy contento con eso. Y... ¿Sacuandra Cruz fue el mejor poeta que hablaba del amor? Yo tengo un predilecto en Castilla, que es Garcilaso. Garcilaso ha escrito un en de Castilla, los amensos amor de Garcilaso son estremecedores. Pero quizás el mejor verso, el que más me emociona, el que puedo despertarme de noche y decir... Cuánto corta una espada en un vencido... Eso es Garcilaso. Le dejamos ver si tiene que ir a bañar a ver. Sí, ir a bañarnos. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Poética Antonio Gala, sin palabras.